Después de algunas declaraciones del sector privado que externaron el temor sobre las consecuencias del censo económico del Inegi, que los pondría en vista del crimen organizado, el Inegi en Quintana Roo dijo que la seguridad de los datos se garantizan desde el momento en que el encuestador acude a los negocios. El Inegi lo garantiza plenamente, que la información que se está recopilando no va a ser dada a conocer bajo ninguna circunstancia, de hecho el Inegi tiene la facultad de negar información aún a instancias como Secretaría de Hacienda, como PGR, porque tenemos esa facultad, porque si nosotros brindamos esa información estaríamos lesionando a terceros y además pues no compete al Inegi dar ese tipo de información. Dijo que los empresarios pueden y deben corroborar la identidad del encuestador o encuestadora al momento de entregar cualquier información. Si estamos interesados en conseguir información del Inegi de un entrevistador, lo podemos hacer obteniendo el número de la persona, el número de empleado, su RFC, ingresamos a la página del Inegi que es www.inegi.org.mx, podemos verificar ya al entrevistador con su fotografía, su número de empleado y su RFC. Entonces eso todavía nos da un poquito más de certeza de que no soy Juan Pérez y te vine a entrevistar y soy del crimen organizado. En la cámara, Germán Espiridión, para Notivisión, Linda Wall.